Teófilo Lorenz Ramírez fue en el bueno lugar y décimo en las Olimpiadas de México y Múnich respectivamente, en 1968 y 72, además de dos pesetas de plata en Juegos Panamericanos. Él se suma a la expectativa por el debut esta noche de la espirituana Melena Vegas en la Citanipona. Estoy loco que llegue ya a las 8 de la noche a ver a la cubana de San Espíritu que va a competir ella. Y ella, como ella habló, que iba a dar todo el esfuerzo, a ver si en que sea, a coger cuarto o quinto lugar. El Remo Cienfoguero está entre los deportes del territorio con más atletas concursantes en citas olímpicas y la disciplina que mayor cifra de preceas acumula en Juegos Multideportivos del área. De ahí que son muchos los que están de plácemes por el debut del Remo Ontillano en Japón. Desde Cienfoguero para el Canal Caribe, Primitivo González.